Los famosos de la televisión y películas son aquellas personas las cuales nos entretienen con sus cintas de cine, e incluso hasta en las telenovelas. Asimismo deben de tener un sinfín de características las cuales tienen que cubrir para poder llegar hasta donde están, como por ejemplo el físico, estatura y ser a puestos. Sin embargo, pocos son los que se quedan aún trabajando en esta profesión a una edad avanzada, pues la belleza y la juventud se les habrá ido por lo que algunos actores quedaran en el olvido. Por ejemplo, tenemos al actor B. Wayne Johnson quien perdió el pelo a temprana edad, pero sin nada que temer se siguió rapando el mismo, y él es la prueba viviente de que con o sin pelo se puede llegar a tener una carrera muy exitosa. Por otro lado, tenemos actores que no aceptan la realidad de no tener pelo, y han tenido que recurrir al médico para que Stegg les implante pelo y así poder solucionar su problema. Es por eso que aquí te presentamos a los artistas a los cuales la genética no les jugó bien y perdieron el cabello sin previo aviso. Sin más que decir empecemos con este video. Aunque el actor actualmente no es calvo, lo pudo haber sido, pero gracias a los avances tecnológicos pudo solucionar la caída del cabello. Fue durante una aparición en una emisión de los Premios Juventud en 2011, donde dejó al descubierto su prominente calvicie. En entrevista para el gordo y la flaca, el protagonista de la tempestad afirmó que esta imagen se debía a un nuevo proyecto actoral. En marzo de 2012, la revista TV Notas publicó que el actor cubano se había sometido a una operación para implantarse cabello. El actor estadounidense Billy Zane saltó a la fama tras interpretar a Calvin Huckley, el adinerado galán de Kate Winslet, en la exitosa película de 1997 Titanic. Aunque en la película luce una espesa melena negra, en la vida real su aspecto es muy diferente. Pero para Billy Zane, la vida calva es una elección. Empezó a afeitarse la cabeza con regularidad incluso antes de que le dieran el papel en Titanic. Simplemente prefiere un aspecto liso y limpio. En la mayoría de sus papeles en pantalla, lleva una peluca. En junio de 2015, Alan Tatch decidió someterse a un trasplante de cabello, mismo que quedó en manos del doctor Bernard Nasbaum. Luego de la intervención, el conductor de Despierta América aseguró que se sentía muy feliz tras la intervención de los especialistas. Estuvo aproximadamente de tres a cuatro horas, ya que es un proceso muy tardado pues tienen que insertar cabello por cabello, por lo que el conductor aseguró que el proceso fue maravilloso. Alan se realizó de nuevo un trasplante capilar en febrero de 2018. El actor habría optado someterse a un trasplante por segunda ocasión, ya que en la primera le faltó. La lista de famosos calvos no está completa sin The Wayne de Rocco Johnson. La antigua estrella de la WWE lleva décadas en el candelero, pasando sin problemas del ring de lucha a la gran pantalla. Aunque en su época de la WWE solía lucir mechones negros rizados, ahora opta por el look sin pelo. Dijo que empezó a afeitarse la cabeza voluntariamente, porque su afro natural era demasiado difícil de mantener, y hasta el día de hoy sería difícil imaginarlo con pelo. Cristian de la Fuente ya tenía marcadas las entradas cuando participó en Fuego en la Sangre en 2008. Sorpresivamente poco tiempo después apareció con mucho más pelo y aunque no ha hablado del tema es evidente que se hizo un arreglito para recuperar la cabellera. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que a Cristian de la Fuente le importa mucho su aspecto, empezando por su envidiable físico el cual trabaja en el gimnasio, por lo que el actor no estaría contento con su calvicie, así que optó por un trasplante de cabello. Sir Patrick Stewart es otra leyenda de Hollywood que se reconoce al instante por su falta de pelo. Con una exitosa carrera que abarca seis décadas, Stewart ha sido nominado a la mayoría de los principales premios de interpretación. Es difícil imaginar a alguien más en sus icónicos papeles, como el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men o el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Antes de ser una estrella de la ciencia ficción, comenzó su carrera en el escenario, como miembro de la Boyle Shakespeare Company durante mucho tiempo. La estrella de la jungla de Cristal Bruce Willis se ha hecho conocida por su icónica cabeza afeitada. Si bien es cierto que tenía algunos mechones de pelo oscuro cuando interpretaba al detective de la policía de Nueva York, John McClane, decidió coger la maquinilla poco después de protagonizar la franquicia de acción. Le gusta experimentar con diferentes estilos en la pantalla. A sus 66 años, el actor de duro de matar enloquece a sus seguidoras incluso más que en los inicios de su carrera, porque Bruce luce más guapo totalmente pelón. En marzo de 2013, el actor Salvador Cervoni decidió someterse a una cirugía para prevenir la calvicie. En entrevista para No lo cuentes, Cervoni reveló, no es para verme mejor o peor, simplemente no estaba pelón. Estoy previendo la calvicie, mi familia es calva, lo que estoy haciendo es previéndolo ahorita que todavía tengo. El tratamiento en si no es doloroso, tienes una anestesia local, lo cual es un poco bizarro y surreal. Estás sintiendo todo lo que te hacen a pesar de que obviamente no te duele nada, es chistoso y curioso, admitió Salvador. A finales de 2017 Cervoni nuevamente se sometió a un tratamiento estético para contrarrestar la calvicie, esta vez con ayuda de un robot alemán que fue supervisado por un médico especialista y donde le fueron sus traídos folículos de cabello. Samuel L. Jackson sabe cómo llevar un sombrero. Desde una gorra de béisbol hasta una boina negra, Jackson rara vez aparece compensado sin su característico sombrero, por lo que es fácil pasar por alto que es calvo. Experimenta con postizos en la mayoría de sus papeles en cine y televisión. ¿Quién podría olvidar su salmonete con permanente en pop fiction? Jackson tiene incluso un asesor experto en pelucas, Robert L. Stevenson, que se encarga de peinar su pelo postizo para el escenario y la pantalla. Para muchos de sus fans, el look que siempre han conocido de Pitbull es sin cabello. Sin embargo, para sus fans más apasionados, el reguetonero tenía una apariencia sumamente distinta antes de que millones de sus seguidores se familiarizaran al verlo sin un solo pelo. Poco se sabe respecto a si Pitbull decidió raparse por gusto o por necesidad. Sin embargo, varios medios aseguran que fue por decisión propia, ya que el cubano estadounidense no padece calvicie. ¿Pero a ustedes qué look les gusta más? Aquí otra foto del cantante con cabello. En la imagen se puede observar cómo el también productor musical solía trenzarse su cabello negro. Además de que parecía tener mucho cabello, también le gustaba mantenerlo largo. Tal como vimos en las imágenes anteriores. Sea como sea, la fama de Pitbull ha traspasado fronteras.